Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de la Universidad Técnica Particular de Loja en lo que corresponde a su planta docente. Estamos abordando ya lo que corresponde a los contenidos académicos de la semana 3, en donde visualizaremos puntualmente lo que corresponde al procedimiento concursal. Debo insistir que dentro de esta semana ustedes tienen programado lo que corresponde a las actividades académicas en línea, en donde ustedes deben tomar en cuenta las fechas que se puntualizan dentro de los anuncios. Debemos además verificar el contenido de cada uno de los anuncios de manera puntual en lo que corresponde a la semana 3. Como lo había mencionado, el tema de esta semana es el procedimiento concursal, que ustedes lo encontrarán dentro del Código Orgánico General por Procesos, dentro de lo que corresponde a los artículos 414 al 439. Debo considerar y mencionar que para mí el proceso concursal es uno de los procedimientos más complejos y más álgidos dentro de lo que es el tratamiento del Código Orgánico General por Procesos, porque si bien es cierto, son procedimientos que muy pocas veces se dan y son muy puntuales dentro de lo que es la generación del mismo. Debemos tomar en cuenta que este procedimiento concursal es llamado también el concurso de acreedores, en donde ustedes podrán verificar su contenido y su puntualización dentro de lo que es el artículo 414 del Código Orgánico General por Procesos. Dentro de lo que es el concurso de acreedores, tenemos que considerar que existen dos temas, la cesión de bienes y lo que corresponde a la insolvencia. Si bien es cierto, ustedes verificarán que la insolvencia es uno de los trámites más ocupados dentro de lo que corresponde a este proceso concursal. Dentro de lo que es el concurso de acreedores, tomarán en cuenta ustedes lo que corresponde al artículo 415 del mencionado COGEP, en donde tenemos la participación puntual de lo que son los deudores, a su vez los comerciantes y los no comerciantes. Este tipo de concurso de acreedores tendrán un fin específico que es que evitan el concurso como tal, y es un procedimiento previo ya a generar un proceso concursal. Dentro de esto tenemos que tenemos un concurso preventivo que se genera mucho antes de lo que es ya el concurso de acreedores. Esto está contemplado dentro de lo que es el artículo 420 del COGEP y tiene unos parámetros claramente establecidos dentro de esta normativa. Es decir, si no seguimos los pasos establecidos dentro de esta normativa especial, simplemente el proceso no podrá llevarse a cabo. Este tipo de concurso preventivo lo generaremos o lo iniciaremos a través de presentación de una solicitud ante el juez, en donde éste verificará que reúnan los requisitos previamente establecidos en la normativa general. El juez dispondrá provisionalmente que se suspendan los pagos y obviamente citará lo que corresponde a los acreedores. Designará un auditor para que verifique la exactitud y veracidad del estado detallado de las deudas y a su vez este auditor presentará el informe dentro de lo que es el término máximo de 10 días. Es decir, el auditor verificará puntualmente la documentación presentada y a su vez generará un informe técnico de dichos documentos. Si el informe llegara a presentar o no llegara a presentar observaciones, si no tenemos observaciones, el juez convocará ya lo que es la junta de acreedores, la cual se desarrollará en una audiencia, teniendo en cuenta que esta audiencia se desarrollará en un término mínimo de 10 días y máximo de 20 días. Debemos tomar en cuenta que este procedimiento concursal tiene claramente parámetros establecidos. A su vez, dentro de lo que corresponde a la insolvencia, ustedes podrán verificar claramente lo que corresponde a un procedimiento sumamente puntualizado dentro de lo que es el COGEP y a su vez se genera una facilidad mucho mayor al tener este tipo de procedimientos de manera oral. Muchas gracias.